Duel Duel Ay, metiste al nueve Igual el que tendría Marc, el que tendría que configurar es el... este Este Ah no, yo no le sé configurar a... como se llama La mierda esa de... Fabric Yo te configuro el lunar nada más Ah, bueno Ah, pero el Forge Ah, ese sí lo se ha configurado Que este lo sé configurar De puta madre Pero si te mande en vez... Ay no, Hirsi, luego te odio Me y esa colita Ah, su plan, te están viendo la colita Aceptado el Vamos a ver Pan Aceptado el Duel, acept, y en bajo, silent O dale click Nada Nada Te odio Party Ingrite Hirsi Entra Esto de que es para que se vea bien Nomás lo peor, lo peor es que no consume FPS Esto es lo más lindo Ah, ¿tienes doble monitor? Si Uh Aprende, silent ¿Qué? 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 ¿Recién ahora te uniste? Loco, estoy más de una hora Ay no, el kill está mal hecho Ah, tío, me estás utilizando, espérate Dice Cuidado Igual no sirve No, no, yo quito Se sorprendía Cuidado Ah, pero ahí no hay fuerza Ah ¿La conecta? Te saco porque te has enviado muchos paquetes ¡Perdad! Ay loco me mataste una vez porque estoy enfermo Para cada vez que lo matan tiene una excusa nueva loco Pero si estoy enfermo no es que no me conecto Oye, tu crees que me interesa si estas muerto aunque sea 38 de ping Contra 192 Ya va a llorar Ya va a llorar Ya va a llorar Ya va a llorar La madre Estos chillados la basura Vayan a dormir Zero Pots Vayan a dormir Vayan a dormir Hola Sude Hola Sude Vayan a dormir Vamos a cualquier gringo ¿Qué? Vamos a cualquier gringo Es que tengo una película La terminó y vengo No, es que solo me voy ¿A dónde te vas? En la publicación ¿Qué opinas? Yo acabo de matar Kiel, si con razón yo Kiel me mato Marc Tienes una foto de un sapo Eres un sapo Literalmente me hicieron este dibujito y nada más porque me gustó le puse foto y perfil Ve de espalda Kiel, si Que rico, si o no, eso era para tu mamá de Silent, de hecho Eso me lo decía, se lo decía a... Chelito Ah, tu mamá Uy, 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 uy Jugamos un server de elitra pvp Ahorita Elitra pvp Ajá O sea, es como boxers Pero... Te dan protección, no sé, protección 400 Y te dan fila, no sé, 30.000 Si vamos, pero es cristal También hay cristal No, no, no Pero es gracioso el server Muy chistoso Demasiado Demasiado Lo que estoy utilizando Un saco de boxeo, mirá Para un lado, para otro Ese es el malo, la porquería, le saco la miel A ver, clipía, clipía, clipía Amigo, alguien...